Nicolas Cage contra unos animatrónicos. ¿Qué podía salir mal? Hola pequeños anormales, soy yo, el último crítico, y vuelvo con otra crítica de una película dentro de la sección de Terrores Nocturnos. Y nos volvemos a encontrar con un viejo amigo de carretera, un viejo amigo de vacaciones, un viejo amigo de conocerlo de toda la vida. Y no es otro que Nicolas Cage, ya que hace un par de semanas pude hacer la crítica de la película de Prisoners of the Ghostland, ya que pude verla en el festival de Sundance. Y, oh sorpresa, ya ha lanzado su segunda película en este 2021. Este hombre tiene gas para rato. Y la película de la que vengo hoy a hacer crítica es Willy's Wonderland, una película que ya hace tiempo se comentaba de que la iba a realizar, y cuya idea original era básicamente Nicolas Cage aporreando animatrónicos en una especie de parque de atracciones donde tenía que pasar en la noche. Bueno, es un poco así, pero cambiando alguna cosa. Un conductor después de tener un accidente es engañado para realizar un trabajo de limpieza en el ahora condenado Willy's Wonderland. Las tareas mundanas de repente se convienten en una lucha total por la supervivencia contra una ola tras otra de animatrónicos demoníacos. Los puños vuelan, las patadas aterrizan, los titanes chocan y solo uno de ellos saldrá vivo. ¿Y por qué os resulta familiar este estilo de hipnosis? Pues básicamente porque esto es un guión, sí. Un guión desechado de lo que iba a ser la adaptación a la gran pantalla de la saga de videojuegos de Five Nights at Freddy's. Lo que ocurre es que al final el proyecto no tuvo luz verde y ese guión se partió en dos películas diferentes a que con la temática igual. Bueno, básicamente una fue The Banana Splits Movie, una película que se estrenó en el 2019 y que recomiendo mucho ver y además tenéis crítica en mi blog. Y la otra es la que voy a comentar en este momento, que es Willy's Wonderland. Agárralo bien, brother. ¿Lo hiciste? Bien. Al acabar la película tuve una pequeña duda. ¿Qué hago? ¿La critico como una persona normal o la critico como un ferviente fan de Nicolas Cage? He ahí el problema. Si la critico como un ferviente fan de Nicolas Cage, lo primero es que básicamente es un placer culpable o más bien un placer para todos los que seamos fans de este actor. Ya que simplemente su personaje se llama el conserje, no tiene ningún otro nombre y lo mejor de todo es que no dice nada durante la película. Y sí, porque básicamente su guión es una página en blanco. Solamente se dedica a gritar y hacer las típicas meme Cage que suele hacer en todas sus películas. Y lo que consideramos como el guión escrito, pues básicamente es una sucesión de escenas donde veremos a Nicolas Cage sobreviviendo en Willy's Wonderland. Una especie de chiqui park con un par o tres de escenarios donde sucederá todo en una única noche. Así que bien, si lo que quieres ver es a Nicolas Cage aporreando animatrónicos todo el rato, pues posiblemente esta película lleve cinco estrellas de nota. Pero bueno, este sería el lado de fanático de Nicolas Cage. Pero bueno, vamos a criticar Willy's Wonderland como realmente una película se merece. Y voy a ser sincero, Willy's Wonderland la verdad es que me ha defraudado un poco. Sí, yo pensaba ponerle cinco estrellas pero es imposible dárselas. Básicamente en esta película hay que ir con el cerebro apagado o en modo off. Ya que el guión es bastante vago y solo se dedica a repetir una escena tras otra con el mismo leitmotiv. Además que siempre utiliza los mismos chistes. Y eso hace que te empieces a aburrir un poco porque no hay nada más que contar en esta historia. Y podría ser indignante para un espectador, pero joder, yo no podía dejar de verla. Los animatrónicos del lugar están bien diseñados. Tenemos desde Willy's la comadreja hasta Tito la tortuga pasando por un diferente estilo y diseño. Que creo que son siete animatrónicos más o menos que cada uno tiene su propia personalidad. Y oye, es un poco pues de calidad la película así que le da. Las secuencias de lucha entre Nicolas Cage y los animatrónicos están bien rodadas. Aunque sí que es verdad que el director tiene un poco del San Vitus Dance y le mola demasiado mover la cámara. Pero en realidad son unas secuencias que son sangrientas y también son bastante divertidas. Así que por esa parte también me pareció una película bastante aceptable Willy's Wonderland. La historia de fondo de por qué los animatrónicos son maléficos, pues bueno, realmente ya lo hemos visto más de una película. Y ya incluso tiene un nombre para ello, pero no lo pienso decir. Así que vosotros los espectadores cuando la veáis seguramente os recordará una película de terror de los años 80. Lo que no me gusta del guión es que tienen que añadir unos personajes porque sí, porque hay que llegar a la hora de 25 de metraje. Y esta película si solo fuera con Nicolas Cage, pues a lo mejor a más de uno la aburriría. Así que no se les ocurre otra que poner un grupo de jovencitos que tienen un motivo por el que quieren destruir el lugar de Willy's Wonderland. Y al final acabarán dentro de ese propio Willy's Wonderland con el conserje y tendrán que sobrevivir para ello. Pero simplemente el desarrollo de esos personajes, de esos chicos jóvenes, me importa absolutamente poco. E incluso al director le importa más bien poco porque simplemente son un recuento de cadáveres para el final de la película. Así que en definitiva y resumiendo, Willy's Wonderland es una película divertida y atractiva. Pero hasta cierto punto que sí que es verdad que se vuelve un poco tediosa y aburrida ya que solo se dedica a repetir escenarios y escenas. También es una película que carece de ningún tipo de sorpresa real ya que en todo momento parece que el conserje es un superhéroe con Bisogné, que es Nicolas Cage. Y en ningún momento tenemos la sensación de que vaya a peligrar su vida o que vaya a morir en alguno de los ataques de los animatrónicos. A los fans de Nicolas Cage seguramente les encantará la película. Y a los que no son fans del actor seguramente les parecerá una maldita basura. Pero bueno, yo como fan de Nicolas Cage creo que mi valoración va a ser de tres estrellas. Sí, me gusta ver a Nicolas Cage decapitando bichos peludos todo el rato, pero hasta cierto momento, ya que después me parece un poco cansada. Y el guión tiene poco que explicar. Básicamente es un fanservice para que todos los fanáticos del actor disfrutemos de él, aunque no diga ni una puñetera palabra durante la película. En lo que se refiere al gol y las muertes, pues bueno, son normalitas y tampoco tienen ninguna sorpresa más allá de una decapitación o que de un manotazo revienten el tronco de una persona. Nada que no hayamos visto antes. Así que lo que se refiere en lo que es el terror, bueno, diríamos que no funciona del todo bien ya que tira un poco hacia el humor negro. Pero es una cosa que sin duda los fans del actor agradecerán. La película está disponible tanto en iTunes como en Amazon, pero en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Así que ya sabéis, si tenéis un VPN sí que podéis disfrutar de la película. Y si no, pues ya sabéis, Festival de Alburquerque o esperar a que algún canal como 4 o La Sexta compren la película para sacarla en lo que sería el taquillazo de la semana. Y esto ha sido todo Anormales, soy el último crítico, espero que os haya gustado esta crítica de Terrores Nocturnos. Abajo en la caja de comentarios, como siempre, las direcciones tanto de mi Twitter, del Twitter de Plano Normal, de mi compañero Sexy Crítico, temporada de premios en YouTube, dar like y suscribiros y sobre todo mucho amor. ¡Chao! Perdonad, pero se me olvidaba algo por decir de la película. Y es que básicamente no quiero ser una mala persona y no quiero que otra gente piense que me equivoco con el título. Así que he decidido que voy a recitar cómo se titula la película en cada país. Así que si me perdonáis, voy a mirar un momento en el portátil y os digo cómo se titula la película en cada país para no provocar ningún tipo de polémica. En Australia se titula Wallis Wonderland, en Canadá Willis Wonderland, en Francia Wallis Wonderland, en Inglaterra Wallis Wonderland, en Estados Unidos Willis Wonderland y anteriormente era conocida como Wallis Wonderland. Así que sí, esto sí que ya ha sido todo. Mucho amor. ¡Chao!